Yo nunca miro las cadenas, pero ayer por algún motivo estaba encendida la tele en la casa de mi mamá y escuché la cadena que hizo el mandatario. Y los escuché invitar a una licitación para venderle al gobierno camas y colchonetas. Esto fue a las 9 y 7 minutos de la noche. Y el ministro que leyó, o ministra, no me acuerdo si era, no sé, porque estos tipos... Dice, son convocados los que quieran participar en la licitación para el 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Y la cadena fue el 7 de noviembre a las 9 de la noche. No sé que alguien me explique, porque ese tipo de cosas yo no las entiendo, digamos, que se convoque a gente para tres horas antes de que estoy convocándola. No entiendo. Es como que le diga a usted, hoy tiene que trabajar el 7 de noviembre a las 8 de la mañana. ¿Y cómo lo va a hacer usted? Si yo hoy 8 de noviembre lo invito a que asista a su trabajo el 7 de noviembre a las 8 de la mañana. No sé, en mi cabeza no cabe eso. Si alguien me lo explica, me ayudaría bastante. A veces, al escuchar los comunicados gubernamentales, me salen problemas existenciales del tiempo, del pasado y del presente. No logro entenderlos. Bueno, ni tan bueno. El Atlético de Madrid le ganó al Cádiz ayer con el Choco Lozano de titular, sustituido a los 16 minutos del segundo tiempo. Vamos con Ángel Hernández para que nos muestre la goleada del Atlético de Madrid.